¿Cuál es el lugar extraordinario que usted haya hecho el delicioso? No, yo todavía soy virgen. Bueno, hey, 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 bueno, amigos de todas las redes sociales, les los saluda de nuevo el influencer, el youtuber Tatamis. Bueno, hoy nos encontramos aquí, como ustedes pueden ver, en este lindo parque, ¿cómo? De La Gorda Botero. Bueno, hoy estaremos aquí realizándole este contenido que va a estar súper, súper de súper. Bueno, hoy vamos a preguntarles a algunas personas, hey, hey, hombre o mujer, ¿cuál es el lugar más extraordinario que usted haya hecho el delicioso? Bueno, ¿cómo? Que usted haya hecho el delicioso. Bueno, acompáñame. Por favor, una pregunta, bueno, estamos haciendo una pregunta a algunas personas. ¿Usted en qué sitio extraordinario ha hecho el delicioso con una mujer? Bueno, tengo recuerdos de un ascensor. Sí, fue delicioso. Pucha, ¿cómo así un ascensor y se nos le da miedo que pronto se abriera el ascensor? De verdad, estábamos tan ebrios, creo que no hubiésemos estado pendientes del ascensor si abría. Y si abría, bueno, la película. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Bueno, mire, amigos, también me gustaría ofrecer una de mis artesanías. Cualquier cosita, si me podrían colaborar cuando me vieran en las calles trabajando. Algunas lindas mariposas que tejo artesanalmente son hilos acerados que rechazan el agua, no se pudren. Y bueno, no todos los que trabajamos en la calle somos delincuentes. No debemos juzgar por como vistan o de repente hay unos que somos malos, que son malos, ¿verdad? Pero no todos somos así. Entonces, definitivamente, no hay que juzgar. Quizás hay que darles oportunidad. Y sobre todo en estos tiempos después de pandemia, ayudar con la compra de las artesanías sería importante. Bueno, eso es algo para resaltar, hermano. Vamos a brindar también en este espacio, porque en el canal de Tatami está para eso. Ayudemos a ellos en las calles, como él dice. O sea, usted comprándole una manilla, dos manillas, ellos tienen para su sustento. Bueno, mi hermano. Sí, de dos en dos se logran muchas cosas. Y dignamente, sin robar, sin pedir dinero. Eso es importante. Bueno, mis seguidores, ahí están. Bueno, apoyemos aquí a nuestra gente, a nuestros paisanos en Colombia y en el mundo. Eso se sabe. Chajito, chajito. ¿Me colaborarías con esa pregunta? Sí. Bueno, ¿en qué lugar o en qué lugar o en qué algo extraordinario usted ha hecho el delicioso? Putas. ¿En un lugar? Delicioso. ¿Dónde putas? O sea, en un lugar o algo que usted lo haiga hecho, que usted termine de hacer el delicioso y diga... Uy, ¿cómo lo hice ahí? No, o sea... ¿En un baño y una discoteca? Ay, mar... Marica, sí, es rico, ¿no? Sí. En un baño y una discoteca. Ah, bueno, listo. Esa es la pregunta. ¿Y qué? ¿Cómo se sintió ahí? O sea, en ese acto, como dicen, en ese momento. ¿Y él siguió rumbeando? ¿La adrenalina ya? ¿Seguió rumbeando, marica? ¿Qué más? ¿Qué mierda me pillaron? Bueno, no, no. Bueno, y... Sin tú, Hernán, Nelly. ¿A mí, en serio? Sí. Una pregunta a las personas. Bueno, ¿en qué lugar extraordinario o extraño usted ha hecho el delicioso? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, ¿qué le digo yo? No, yo paso, barcero. Yo paso. No, me abstengo de responder todavía. No, no, no. ¿Pasa? Sí, 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 yo paso todavía. Pasa todavía. ¿A mí, en serio? Sí. Dios mío, señor Faraday. O Ángel, qué genofadre. Obvio, si le preguntas a él. Bueno, listo, ya hay a uno. Vamos a así. Bueno, la verdad, pues, pero tenía como 16 años. Fuimos a una fiesta ahí y en una fiesta, en una casa ahí casera, ahí al lado de, atrás de la casa, en un oscurito ahí. Ay, lo más descarado que... Y lo han dicho, es que me vieron. Ay, no, 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 no. Entonces, pero bueno, o sea, eso son cosas que uno le pasa y después cuando nos vieron, coí a la amiga que estaba, no era ni mi novia, era mi amiga. Y yo le dije, este, chao, me dice, espere, ya vengo, voy a comprar algo y no. No, no, no me vine más. Nos peinaron y dejé. Me desaparecí como por dos meses. Que no, la pena, o sea, la pena que uno lo... Sí, bien. Bueno, ¿y a usted? No sé, al lado de mis amigos, con todo sabiduría. O yo al lado de mis amigos. Y qué, y no, y o sea, que existió en ese momento, o sea... Pues yo no sé, no me acuerdo. Eso. Está muy horroroso. Sí, pero sí, ahí al lado de mis amigos. Bueno, ¿y tú? ¿Yo? La verdad, la verdad, vamos a andar sin, sin, sin. Sin, sin así, porque no, no, la verdad, sea normal. O ya pasó, ¿no? Todos los guayeros, güey, ya. No, no. No, mentiras, mentiras. Mentiras. Pues, también nacidos en la cama de mis papás. ¡Mátame lo jodas! Y mis papás llegaron. ¡Ay, qué puta! Y con mis amigos al lado también. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? ¡Uy, juepucha, tenaz! Creo que... La verdad se siente mucho. Terrible. ¡Mátame uno allá, siento el delicioso en las casas de los papás y llegan y abren la puerta. ¡Qué buena vuelta! ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó? ¡No! Me dio la pala y me salió. Se me bajaron la... ¡No se vino por donde... no fue, sino vino por otro lado. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Ah? No, 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 no sé, no, oye, pues... Vea, y... ¿Usted estaba ahí? ¿Qué hizo o qué? Salí corriendo. Yo me salí y me dijeron, tenemos que hablar y yo, bueno... ¿Él capaz que ni se puso el bócer y salió corriendo? ¿El susto? No, imagínate, yo me fui y me encerré en el cuarto y ya no le daba cara a mis papás. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Bueno, gracias por este apoyo que le están haciendo a Tatamis. Estamos haciendo unas preguntas. Estamos haciendo unas preguntas. ¿Usted nos puede colaborar con una pregunta? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es el lugar extraordinario que usted haya hecho el delicioso? No, yo todavía soy Mirena. Bueno, mi hermano, esta es una de las encuestas que está haciendo el youtuber, el influencer Tatamis. Ah, no, no lo conocía, la verdad. Bueno, mi hermano, muchas gracias. A usted, hasta luego. Bueno, mis seguidores de todas las redes sociales, bueno, como se dieron cuenta en este lindo contenido, le pudimos preguntar a aquellas personas, ¿cuál es lo extraordinario donde hayan hecho el delicioso? ¿Cómo el delicioso? Bueno, si usted nos quiere comentar sobre dónde ha hecho el delicioso, en la parte menos esperada, escríbalo aquí, en mi canal de YouTube, que estamos para leer todos sus mensajes. Gracias por el apoyo incondicional. Ey, ey, no se lo olvide, comparta este contenido para que así sigamos apoyando a Tatamis, eso se sabe. Consolido con el muchacho, la verdad es que vamos a comprar una manilla porque me da pena. Mi hermano, ¿cómo es una manilla? Las vendo económicas, las tengo desde 2 pesos, 3 pesos, 3 pesos con piedras lluvia de oro, pero regáleme, véndame una de 2 pesos, mi hermano. Gracias, papito. Me está ayudando, ¿viste? Colaboren ustedes también con la sociedad, por favor, amigos. Regáleme una de esas y de una de esas. ¿Y qué color le gusta? Una roja, o más o menos. Las maripositas sí valen un poquito más costositas porque llevan más trabajo. Regáleme, regáleme esa o qué. Sí, esta, está bueno. Ágale, déme esa. Bueno, esa es la idea a mis seguidores. También, cuando mires a quiénes. Exactamente, bueno, esa es la idea a mis seguidores, apoyarnos unos a los otros. Bueno, mi hermano, gracias. Bendiciones. Ojalá que la venda estuvo bajo, ¿yo? Tatamix, búsquenlo, YouTube. Suiza. Álale. Bien.